Nosotros hemos planteado al Gobierno desde hace ya semanas la necesidad de sentarnos para establecer un plan de ahorro energético en nuestro país. Que pase en principio por dos proyectos básicos, dos principios inspiradores. El primero es la reducción de energía por parte de las administraciones públicas y también la reducción de gasto innecesario por parte del Gobierno. Y la segunda, una serie de recomendaciones para el sector privado, para el sector de servicios y otros sectores. Estas son propuestas que yo mismo hice hace ya tiempo y propuestas que lamentablemente no solamente inicialmente no se atendieron, sino que se negaron. Se negó también a la Unión Europea la necesidad de hacer medidas de ajuste en consumo energético. Y posteriormente, todo aquello que se había dicho que no, ahora nos queremos convertir en el primer Gobierno de Europa. En dictar medidas que lamentablemente son medidas que no se han consultado con el sector, con el sector de comercio. No se han consultado con las administraciones públicas que lo tienen que aplicar, las comunidades autónomas. Y no se han consultado con la oposición. Y ante esta improvisación y esta opacidad, nosotros le planteamos al Gobierno, pues sentarnos para realmente hablar, no solamente de cuestiones frívolas, como sacarse una corbata, o como decirle a un comerciante que tiene que apagar su escaparate a las 10 de la noche, aunque la tienda esté abierta, porque se acoge al derecho a la libertad de horarios, sino medidas de política energética, de cómo podemos mejorar nuestra producción de energía, de qué políticas energéticas queremos en el ámbito impositivo, si tiene o no sentido seguir con recaudaciones de 4.000 millones de euros por emisiones de CO2, y, en definitiva, de qué infraestructuras energéticas tenemos que plantear. Esto lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, lo han hecho otros países. Bueno, el Gobierno, en lo que se refiere al PP, siempre hace lo mismo. No se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque, que es lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional. Ayer lo ha dicho Podemos claramente y yo no tengo más que referirme a una parte del Gobierno. Ayer dijo Podemos, no hablen ustedes con el PP y reforzamos nuestra mayoría plurinacional. Y esto es lo que han hecho. Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana con el Partido Popular, pero esta es una confirmación de un hecho. A pesar de ello, miren, los reales secretos de esta mañana, nosotros le vamos a votar que sí al Real Decreto de Autónomos. ¿Por qué? Porque lo hablaron con los sectores de autónomos y, aunque no es nuestro Real Decreto, porque hubiésemos bajado más la tarifa a los autónomos de menores ingresos, dado que lo han hablado con los autónomos y nosotros lo hemos hablado con los autónomos y hay un consenso de mínimos, vamos a votar que sí. Y vamos a votar que sí también al Real Decreto de los Incendios, aunque no lo hayan consensuado con las comunidades autónomas, porque entendemos que en materia de incendios toda unidad es poco. Por tanto, somos y seguimos siendo el partido de votar que sí a los intereses de España y, por supuesto, no nos comprometemos a votar que sí a los intereses de Sánchez, que son cosas distintas. A los intereses de España sí. A la prepotencia del presidente Sánchez comprenderá usted que no estamos a sus órdenes, estamos a las órdenes de los españoles. Por supuesto que presentaremos un plan energético y de política energética, no un plan de quitarse la corbata en un acto y ponérsela en el siguiente, o un plan que consista a las 10 de la noche en apagar los escaparates de las tiendas sin respetar la libertad horario de las tiendas y sin hablar con las tiendas y obligarles a hacer inversiones en puertas automáticas de cierre sin ayudas para esas inversiones. O, por ejemplo, seguir financiando con el tope del gas en más de 300 millones de euros a los consumidores franceses con dinero público español. Ese tipo de improvisaciones nosotros no podemos validarlas. Si quieren seguir insistiendo en el bloque que llaman de la mayoría plurinacional, pues entonces en la mayoría plurinacional el Partido Popular no está. El Partido Popular está en la mayoría de los ciudadanos, no en las mayorías de los partidos que creen en la plurinacionalidad de España, que es el bloque que apoya al Gobierno.